Maldito Vax De la mierda ¿Qué está en este edificio? ¿No, está en otro polino? ¡Vamos! 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 ¡Mejor que huyas! ¡Mata! ¡Vamos! ¡Si son pesadas las cabronas! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Espera! ¿Ya está? ¿Ha muerto? ¡Nunca he visto nada como esto! ¡No quiero morir! Hay que activar este por si nos movimos Y aquí aparece Aquí aparece ¿Qué es lo que le queda? ¡Nunca he visto nada! ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Listo, entonces! Me parece que tiene que estar por aquí, te lo voy a destaca arriba Día 481 Es cierto, todo es cierto Mi programa lo ha conseguido Programa, programa Estoy convencida de que la cámara está aquí El símbolo está relacionado con su apertura He verificado dos y hasta tres veces mis hallazgos Y todo encaja Parece que la cámara está protegida con grandes medidas de seguridad Pero puede abrirse hasta 200 años Su contenido debe de ser extremadamente valioso Quizá incluso más que la tecnología de Atlas Aún no puedo revelarle esto a nadie Si me equivoco, sería el fin de mi carrera Y sé qué corazón el peri no se lo quedaría a los burócratas Debo encontrar la cámara Encontrar, encontrar Ok, ya la encontré El día 493 La corporación DAL acaba de clausurar sus operaciones mineras en Pandora Creo que están locos Al menos el que toma las decisiones La explotación de las minas de iridio del planeta ha sido sumamente lucrativa para DAL Incluso ha financiado mi proyecto Sobre todo teniendo en cuenta el bajo coste de la mano de obra Me pregunto qué pensará hacer DAL Con los convictos que contrató para escapar en las minas Me pregunto si alguno de ellos querrá ser amigo mío ¿Qué? ¿Por qué te molesta tanto que quiera hacer amigos nuevos? Pues me voy a apagar ¿Qué? Estaba discutiendo con la grabadora que no chingue Creo que aquí podemos iniciar un viaje rápido A no tener que andar por todos lados DAL New Haven Y vámonos a New Haven Está dividiéndome con las arañas Ok, ya estamos aquí y ahora hay que cobrarla si no me falla en el panel de recompensas. Panel de recompensas. Gracias por devolverme mis grabaciones, sé que las has escuchado, así que te pido que te provoques un traumatismo craneal para que lo olvides todo. Esos diarios son privados y personales. Ah, qué carajo. Me ve que te lices la cabeza, ya oíste. Ya se fue el Jess y ya se va a ir del juego también. Esperemos que no. Ay, güey, 592. Nada más queda esa misión principal. Si te ha hecho falta más de un disparo, es que no era un ataque. Carga, cualquier. Eso es bueno. Vamos viendo en el edificio médico que hay. Ven aquí, si necesitas curación. Clase de soldado. Clase de soldado, clase de cazador, 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 cazador. Y por qué no hay Berserker? Camino abierto, no se puede elegir, qué es eso? No sé, güey. Esto es un Berserker, aléjate de él. Delen a Berserker. ¿Tienes algo? Ya tienes lo que quería. Largo. Ahora vamos a ver a Earl. De hecho, Earl vive en Scat Gully. Así que podemos hacer un viaje rápido porque ya hemos estado ahí. ¿Qué pasó? Sí, güey. A ver... Viaje rápido... Sí, güey, no te apures. No te apures, no te apures. Scat Gully. No. Ay, carajo. Ok, no son ratas. Debe, salte del maldito menú. Pero todavía no está en el menú, güey. Está loco. Es que el sistema dice que estás en el menú. Es que yo, no. Está echando mentira, güey. No era, güey. Tal es por versión de mi perrita. Tal es por versión de mi perrita, güey. Tal es por versión de mi perrita, todavía no, güey. El sistema de tu perrita, güey. A ver... Viña aquí dos medicinas.